Gracias Gerardo, pues ahí está el reporte de nuestros compañeros, interesante por supuesto lo que dice Memo Ochoa sobre esta situación de ser líderes, pero no portar el gafete del capitán al mismo tiempo, del inicio de este proceso de Miguel Herrera, en donde él cuando parecía que iba a volver a pasar una copa del mundo como suplente Bob, termina siendo factor para que México en aquel partido, sobre todo contra Brasil, no perdiera y así se le abriera más el camino para avanzar octavos de final. Pero es un hecho que él va a ser de los líderes de esta selección, ya que se van algunas de las figuras, ya lo sabemos, por ejemplo Rafa Márquez el más emblemático en ese sentido, el mismo Oribe Peralta que todavía sigue en el grupo, pero vamos a ver si le queda cuerda todavía para llegar a un buen nivel a una próxima selección, si se antoja por lo que ha hecho, por lo que hizo en Brasil, por lo que ha ganado Memo Ochoa, que sea un referente y uno de esos líderes o el líder que necesite el equipo. Sí, insistimos y le preguntaba Luis, no forzamente tienes que portarle, o buenas noches, el gafete del capitán para fungir como líder dentro del grupo, hoy lo más seguro es que ya no esté Rafa Márquez, aunque Miguel Herrera seguramente lo llamará para algún partido de despedida, para algún homenaje que le quieran hacer a Rafa, ya no está tampoco Carlos Salcido, se queda el masa, pero él en reiteradas ocasiones ha rechazado el gafete, hoy tiene que recaer en Andrés Guardado, que mañana aquel sábado será el capitán, en Memo Ochoa, en jugadores que poco a poco van tomando su camino ya en esta selección nacional. Al final de cuentas, les saludo con mucho gusto, termina siendo ese doble mensaje entre el que quiere ser líder y el que tiene que ser capitán, el que tiene que hablar dentro del terreno de juego y el que tiene que ser mucho más ecuánime. Al final, Miguel Herrera quería que el capitán fuera otro, sabemos que Miguel no va a dejar de capitán a los porteros, le gusta más que sean los jugadores del terreno de juego de la cancha como tal, y este doble mensaje lo sigo interpretando como, se lo dejamos a Andrés Guardado porque no había demás jugadores de experiencia que lo pudieran tener, más allá de que puede ser un tipo que habla, un tipo que imponga ante los demás lo que hace Guillermo Ochoa. Lo sabemos y lo ha hecho muchos de los equipos, él habla, él es un referente, pero ser un líder y ser un capitán en México son dos cosas completamente diferentes. ¿Es bueno, Coach, que de repente el técnico como tal funja como líder general de la selección dentro, fuera, en el vestidor, que no haya una figura en este momento como tal tan fuerte que pueda rebasar al técnico? Bueno, lo que pasa es que, buenas noches a todos, lo que pasa es que una cosa es el técnico, que su nombre lo dice, es el que dictamina o el que establece la estrategia, la técnica. La buena técnica te lleva a la buena táctica, ¿no? O la mejor técnica te lleva a la mejor táctica. La teoría dice eso. La teoría, ¿por qué? Porque si entrenas bien, en México por cierto le decimos entrenadores a los técnicos, ¿no? Claro. O en Europa le dicen míster, exactamente. Pero siempre debe haber un líder en el terreno también. Ayer platicábamos de Manso, ¿te acuerdas? De Benjamín Galindo, de... Hay alguien que se establece y echa, se echa el equipo a los hombros, o echa el equipo adelante. Y pasa todos los deportes. Al rato platicaremos de lo de México en el Mundial de Básquet. Pero a mí me parece que debe haber un líder en el plantel. Porque muchos entrenadores que fueron jugadores se quisieran meter, casi casi, sobre todo los que acaban de ser jugadores. Y pues nunca van a ser, nunca van a tener ya ese peso en la cancha porque ya no pueden entrar a ella. Necesitas tener un líder en la cancha. Bueno, nos metemos en el análisis ya de la selección mexicana. ¿Qué podría presentar este próximo sábado en el Divice Stadium? Este es un bosquejo de lo que seguramente Miguel Herrera mandará al terreno de juego. Acá lo tenemos a continuación con Guillermo Ochoa en la portería. Evidentemente, Irán Mier, el Maza Rodríguez, Alanís, que recibirá su oportunidad en selección nacional. Pola, guiría el ayun por las bandas. Herrera Vázquez y Guardado, el medio campo de la Copa del Mundo, junto con los dos delanteros. Oribe Peralta y Giovanni Santos, en teoría, Bob Leo Alejandro, es lo mejor que tiene México en este momento para presentarse ante una selección muy competitiva como es la selección chilena. Y lo de Irán Mier, lo de Alanís, como esos jugadores que van a llegar en lugar de otros, como lo de Rafa Márquez en su momento y lo de Héctor Moreno, que termina quedando en un costado. Me parece que son los cambios naturales lo mejor que tiene. Y al enfrentar un equipo como Chile, que va a llegar con lo mejor, tendrá que presentar lo mejor a la selección mexicana como respeto. En este caso, en la defensa central, es un esquema que se me antojaría, incluso para haberlo presentado en un partido de Copa del Mundo, porque no está Rafa Márquez, insisto. Faltaría por ahí Héctor Moreno, que está ahorita lesionado, que en el mismo tema de liderazgo, con el tiempo, a mí se me antoja que puede ser ese líder que hoy no tiene la selección. Porque yo creo que él, Héctor Moreno, sobre todo porque Moreno yo creo que va a terminar siendo el íbero de selección nacional. Acá ponemos a Irán Mier, que es un excelente jugador. Uno diría, bueno, el Maza Rodríguez tendría que ser el íbero, por la poca velocidad que tiene el Maza, hoy al enfrentar a Alexis Sánchez, a Arturo Vidal, a quien tú me digas de la selección chilena, necesita tener velocidad. Y creo que Irán Mier le puede dar eso a la selección mexicana. Que es un excelente jugador. Mier que se dijo que podría haber ido al Mundial, también no está el Gullit Peña, ya sabemos que bajó, pero ¿qué tanto bajó que ni siquiera para este juego lo convocan? A mí, al final de cuentas, tenemos que ver cómo regresa también después de esa lesión. O sea, mucho le terminó pesando hoy, más allá de lo que haya jugado ya con el equipo, que para estos momentos tiene que estar bien, no es lo mismo regresar a una selección. Claro, digo, con Monterrey son segundo lugar de la tabla general, lo están haciendo bastante bien con el profe Vaca, pero me parece que acá tendrá otra vez una gran oportunidad. Y este chico Alaniz, Alaniz Ovenegas, ahí la incógnita de quién va a marcar por izquierda, me queda claro que los laterales, si les da cuatro años más de buen nivel, Aguilar y Alayun, estos van a seguir siendo, si es que el esquema de Miguel Herrera no cambia. Sí, que no cambie, pero ellos también que mantengan, es la Miguel, sabemos perfectamente que le gustan mucho los laterales volantes, la gente que valga la expresión, vuelen por las bandas, ellos tienen ahorita mucha velocidad, pero esperemos que las lesiones lo respeten y que físicamente se mantengan, porque es mucho desgaste, es mucho tranquilo. Necesitan mucho rango atlético y a veces descuidaban defender los dos. Claro, digo, recordamos lo que le pasó al Chapo Montes, que a punto de subirse al avión para irse a Brasil, se terminó fracturando la tibia del Perón. Y hay dos lesiones importantes ahí entonces. Además son posiciones prolíficas en el balompié mexicano. Claro, yo de a donde le empiezo a ver que sí tendrán que mantener un buen nivel, va a ser a estos cinco que representan el ataque del fútbol mexicano. El Gallo Vázquez, que no ha tenido tampoco el mejor arranque con León, pero tampoco hay otro mediocampista hoy que pueda tomar en este momento la posición. Han llamado a la Pulga Ríos, que seguramente veremos el siguiente juego. En su momento yo no vería tan mal el tema de Juan Pablo Rodríguez, del equipo de Santos, que ha mantenido un nivel importante para poder estar. Pero volvemos a lo mismo, Leo, ya no les va a dar la edad para llegar a una Copa del Mundo. Pero es que al final de cuentas ya no es solamente la edad que les va a dar, muchos a Rafa Márquez no le veíamos la edad ni siquiera para estar en selección y terminó siendo titular. Pero el esquema le ayudó, a Rafa el esquema le ayudó. Como sea, también a Juan Pablo Rodríguez le puede ayudar mucho el esquema, ¿eh? No es tan diferente a lo del Gallo Vázquez. Oye, y es un juego de armadante. Y además tiene un toque privilegiado para los tiros libres, que es un extra. Hay otro jugador del Gallo. El Negro Medina, hay otro jugador con no tanta ida y vuelta, que es muy fino, que tampoco aprieta tanto, pero que es un excelente mediocampista como Cabrera de Pumas, por ejemplo. Claro, que también las lesiones provocaron que no hiciera un proceso grande en selección nacional. Oye, Pumas que ya está erradicado el mapa prácticamente, ¿no? De lo que fue Pumas, cuando convocan ya a alguien de Pumas. Pumas y Chivas borrados completamente cuando eran distribuidores oficiales de futbolistas en la selección nacional. Herrera que pasa por un extraordinario nivel en la Copa del Mundo fue, a mi parecer, el mejor futbolista que presentó México, con el Porto es titular indiscutible. Junto con Ochoa. El caso de Andrés Guardado, que jugó en el Leverkusen pocos minutos a préstamo, regresó al Valencia, ahora se va a Holanda y lo está haciendo muy bien, y difícilmente alguien también le puede tumbar esa posición a Guardado hoy en día. Le vino conviniendo el irse al... Me parece que, a diferencia de lo que habíamos visto con el Leverkusen, hoy le va a beneficiar muchísimo más a Andrés Guardado tener esa posibilidad de frente, porque le llenó el ojo a Miguel Herrera. O sea, más allá de lo que ha presentado, Guardado le ha llenado el ojo a cada entrenador que ha llegado a la selección mexicana. Sí, y adelante Bob, Peralti y Dos Santos, ¿no? Pero yo no recuerdo, Bob, hace cuánto no teníamos tres centros delanteros en la liga española, en una liga muy competitiva, independientemente de que Chícharo vaya a ser banca, o que Raúl Jiménez tampoco le tenga asegurada la titularidad, eso es extraordinario, ¿no? Ver si van a convencer a Carlos Vela, o sea, tendrías cuatro delanteros para cubrir una posición que siempre se le ha complicado al jugador mexicano. Y ahorita el Hugo Torres, que también va a estar buscando su oportunidad. Y el Chuleta, ¿no? Y de los cuatro, ¿quién hace gol? Ah, bueno, en algún momento tendrán que despertar. Ah, no, pues, qué bueno. En algún momento tienen que despertar. Yo a lo que voy es que están en una liga muy competitiva. Los va a tener que despertar Putin a este paso, yo creo. Están en una liga muy competitiva, los cuatro. Tampoco tendría mucho problema México ahí para encontrar a los delanteros. A ver, ¿qué le faltó a la selección mexicana? ¿Quién fuera el matón durante el Mundial? Eso también. Peralta metió un gol y se fue. O sea, la verdad es que se fue. Pero entre todos colaboran, ¿no? Entre los cinco que están ahí adelante. Es un juego demandante para México, pero ¿qué tanto sirve? Porque ya es otra etapa, evidentemente. Muy rápido, si lo quieren ver. Pero ¿qué tanto sirve estas líneas que pone Miguel Herrera de cara a Rusia de 2018? O sea, ¿qué tanto va a servir esta prueba para ir viendo quiénes le van a funcionar en este esquema? De estos que acabamos de ver, júralo que por lo menos dentro de dos años llegan a arrancar la eliminatoria. Lo que se va a buscar es la Copa Oro. La prioridad es Copa Oro y la Copa América. Lo más seguro es que la vaya a jugar con la Sub-22. Ya lo dijo Héctor. Por eso, no hay de otra por la regulación. Al final no tiene que ser así. No hay de otra. Que es lo más cercano ahorita. Pero respondiendo en cuanto al partido contra Chile, en una barraja internacional es de muy buen nivel el enfrentar a esta selección. Oye, 25 años después de lo del Cóndor Rojas, ¿eh? Bueno. Vamos a ir a una pausa. Regresamos para analizar a la selección chilena de fútbol. Volvemos a traerse por su total.